¿Te gustaría saber lo que otros piensan de ti con un 100% de certeza? Es inevitable sentir que alguien intenta decirte que no, incluso cuando sus palabras apuntan hacia un sí. Como humanos, no siempre decimos lo que queremos decir y no siempre queremos decir lo que decimos. La comunicación es compleja, confusa y llena de capas. Revisa los siguientes hechos increíbles. El 55% de la comunicación se esconde en el lenguaje corporal y señales no verbales. La vista representa aproximadamente el 82% de cómo tomamos la información. Investigadores han identificado 19 tipos diferentes de sonrisas humanas, cada una con su significado. La cantidad de comunicación no verbal que mantenemos diariamente varía entre el 60 y el 90%. Para mantener a la audiencia ocupada al hablar, hay que mantener el contacto visual por lo menos el 60% del tiempo. Es mucho para asimilar, ¿cierto? Añadir matices culturales específicos y personales hace que la situación sea aún más complicada. Así que la pregunta sigue siendo, ¿es posible leer a la gente con precisión y responder adecuadamente a sus señales? La respuesta es un obvio sí. Sin embargo, tendrás que someterte a cierto autoanálisis y también prestar atención a los demás. Una vez que estés más presente en las interacciones cotidianas, comenzarás a localizar señales y patrones de comportamiento que revelan mucho más de lo que la palabra dicha será capaz de hacer. Para leer a la gente, tienes que estar atento y ser emocionalmente inteligente. Ambas cosas se pueden aprender aumentando tu confianza y ayudándote a formar relaciones más significativas. En Cómo analizar a las personas con una mirada descubrirás La razón número uno por la que la comunicación no verbal es mucho más importante que las palabras dichas. Siete códigos de comunicación no verbal que todo el mundo debería dominar. Una forma segura de determinar si los demás están mintiendo. El significado del lenguaje corporal, cuando las palabras dicen una cosa y el cuerpo te dice algo más. Estrategias prácticas para diferenciar entre el lenguaje corporal positivo y negativo. Algunas de las señales más comunes que la gente da y su significado. Aplicar la teoría de analizar a la gente para usarla en tus relaciones personales. Poderosas técnicas para influenciar a otros y hacerlos como tú. Los fundamentos de la programación neurolingüística. La fina diferencia entre ser persuasivo y manipulador. Y mucho más. Como humanos, todos tenemos defectos. Somos inseguros y buscamos una conexión más profunda. A veces, sin embargo, lo hacemos de la peor manera posible. Cómo analizar a las personas te enseñará cómo ir más allá de la comunicación superficial y cómo mirar profundamente las acciones y motivaciones de los demás. Preparado con este conocimiento, sobresaldrás en tu carrera, harás nuevos amigos y alcanzarás un nivel de satisfacción en la vida que probablemente hayas considerado imposible en el pasado. Cada ser humano es un libro abierto si entiende su lenguaje. Si quieres empezar a leer a los demás y responder mejor a sus señales, compra este audiolibro y comienza a escucharlo de inmediato. Gracias por ver el video.